Pequeña, échate papa, Teo Rojo, Henry Fong, Candela. Si te pica, yo te rasgo, Si te rasgo, Época se pica, época se pica, época se pica Multitudes Uno, dos, tres, cuatro Multitudes Oye bonita, eres la cosquillita que me guía bajo tu faldita, sin miedo a tu dinamita, boom Oye bonita, en rojo está mi botón, dame tu uña pa' la misión Y pícame con tu ron, pica pica que pica, pícame con tu ron, pica pica que pica Si te pica, ya te rasco, si te rasco, época se pica, 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 época se pica ¡Muintitudes! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Muintitudes! ¡Muintitudes! ¡Muintitudes!